¿Qué es lo que más te ha gustado de Comic Con? Estaba tan bien entretenido este año, se pasaron los chicos, ha sido un espectáculo genial y eso yo creo que ha sido lo mejor de la Comic Con este año. ¡Ah! ¡No! 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 Julio, te pregunto, ¿cuál es tu opinión sobre que Comic Con apueste por la lucha libre este año? Yo estoy muy, muy feliz porque lucha libre, cómics, videojuegos, los mejores cosplay en un solo lugar. Increíble. Pero la cosa es que esto siga creciendo. Hay gente que sigue la lucha libre, pero falta que se masifique. Que Chile entero sepa que hay lucha libre chilena y de la buena. Más que cultura pop, la lucha libre es parte de la cultura de Chile. Lo vemos desde los titanes, la lucha libre en Santiago, Arica, todo Chile. Y acá en la Comic Con. Así que apoyen la lucha libre chilena porque es buena. Nosotros dependemos de ustedes. Nosotros damos la vida por cada uno de los fanáticos. Así que, arriba la lucha libre chilena.